En el cofre de mi secuelo 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 Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la callada Con sus encantos me cautivó Acañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Que es más bello aún el contraste Cuando se piensa sobre el amor Por eso yo canto aca Los cuatro amores que tuve Mi guayna, el potrillo, el piel Cañada, otra cosa Se muro el culo En el cofre de mi secuelo 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!